¡Prodis! Sean ustedes bienvenidos al tercer video que vamos a hacer aquí en Japón. El día de hoy me van a acompañar, este es un vlogcito que va a estar divertido. Vamos a ir de pisa y corre a Kioto, que es una de las ciudades más importantes de Japón. Y también es una de las más turísticas. Hoy es domingo y pinta que va a estar hasta la madre, que va a haber muchísima gente. Pero bueno, es nuestra última oportunidad de poder visitar. Porque ya saliéndonos de esta zona, muy difícilmente podríamos regresar y visitar esta parte. Entonces, pues, sale brothers, acompáñenme. ¿Acompáñenme a dónde? ¡Pues el video, mi carnaño, manches! Neta, no entiendo de dónde sale tanta gente en Japón. No hay lugar donde no haya un madrazo de gente, o sea, no existe. Y todo se ve tan organizado, la gente no grita. Neta, está muy chido, está muy, muy chido. Miren, hoy está lloviendo, toda la banda trae su sombrilla. Y un dato muy curioso de acá, es que la lluvia aquí no moja. Ah, pues no va. Pues claro que moja, mis brothers, no manches, ¿a poco se la creyeron? Miren, ya compramos estos sándwiches. Costaron 450 yen, o sea, como unos 45 pesos. Y están llenos de prote, que es su pollo, que es su huevo, huelen, ok, huelen medio extraño, pero están buenos. Que es su agüita, a mantenerse hidratados y, pues, a comer padres. ¡Eh, pali, brothers! Hemos llegado a Kioto, la antigua capital de Japón. Una de las ciudades más importantes, la tercera. ¡Eh, nos da la bienvenida este perrito! ¡Perrito, ¿cómo estás? Tu número de la suerte. ¡Eh, chócalas, chócalas, perrito, me cae súper bien! Tu puntito de ojito. ¡Qué chido aquí! Todo es muy divertido, como que aquí los japoneses le pusieron la alegría muy chida a las cosas. Eso está padrísimo. Pero bueno, tenemos frío, tenemos shorts, por supuesto, porque yo no conozco otra forma de vestirme. Y ya tenemos hotel, vamos a ir para allá a dejar las cosas y después a ver qué nos depara el destino. Bueno, venimos con Sem y ese güey se las sabe, así que seguro encontraremos muchas cositas chidas que hacer. Bueno, brothers, y ahora sí nos encontramos ya en Kioto y estamos dándonos un rol por la ciudad. Está bellísima. Sem se animó, así que nos está dando un recorrido y en ese momento nos va a explicar qué tranza con esas caras que vamos a ver a continuación. No sé, pero siempre las veo que vengo por aquí, son de mis favoritas. Están muy surreales. ¡A la madre! Pues imagínate que estás durmiendo y abres los ojos y besas a este carnal. Sí le das un beso, ¿no? Este está como malhumorado, como que... No, este está guapo, tiene la cara perfilada, tiene el mentón acá. Acá, ¡eh, palón diablito! ¡Chócalas, chócalas! ¡Mi niño! ¡Ay, güey! ¿Neta? ¿No le atiné? Disculpe. Acá. ¡Chócalas, niñito! ¡Extraterrechito! Se te está cayendo un ojo. Tenemos a... Esta carita se ve... Se ve rara. Está sonando mi alarma. Miren, para aquí el banco no es broma. Son las 4.45 de la mañana en México en este momento. Y así suena mi alarma. Miren. Así me veo en las mañanas cuando me estoy despertando. Cuando veo que ya son las 4.45 y ya es hora de despertarse. Hay que pagar 100 yenes por derechos de autor. Como que ya cerraron el changarro porque ya es de noche, entonces... Pero yo creo que sí hay forma de dejarle sus 100 yenes por ahí. Para que no haya pedo. Para que si ven este video no me la quieran hacer de pedo. Imagínense que me bajen el video, ¿no? No, no, no. Esta cara sí está loquísima. ¡Wow! Pero la que más me impresiona es esta. Esta como que no la entendí mucho. Esta está muy rara. Espera, espera, espera. Esta sí está muy curada. Hace otra, güey. Miren, acá se está quitando la cabeza con la... ¡Qué tranza! Me perturbo un poco, pero no hay nada más perturbador que esta chica. Esta sí me da mucho miedo. ¡Ay! ¿Qué rollo era el niño chiquito que hacía un chingo de casbo, ah? Sí. Y luego me ponía diurex en la cara. Me quedaba todo chueco, güey. Ahora entendemos por qué estás tan madreados, dice la señora. Sí, güey. ¿Cuántos años tienes? Yo, 25. Te ves muy madreado. Bueno, señoras, si ve esto, pues aquí ya podrá descubrir qué es lo que pasó. Ahora sí que hay dos caras, ¿no? El hipócrita. Disculpe. Sale, bro, y sigamos explorando. La paz de las calles, eh. Se ven solitarias. Y nos están platicando que estas calles son las meras turísticas de Kioto. Así que somos afortunados en estar solapas acá. Digo, aunque también, pues es domingo, 8 de la noche. Es hora de dormir. En todas estas escaleras. Se dice que en Japón por cada escalera que subas y pidas un deseo, pues nomás te quedas con las ganas de que se cumpla porque, pues, no pasa nada. Pero bueno, siempre hay que desear cosas. ¿Qué es esto? ¿Un señorcito? Ah, no. Sí. Un señorcito. Señorcito con un chile. Señorcito, ¿cómo está? Señorcito con chile en la mano. Me cae bien. No sé si se alcanza a escuchar, pero hay una frecuencia súper aguda, como un detalle. Y nos están diciendo que ese sonidito es para alejar perros y gatos. Pero yo sí lo percibo, pero no creo que se escuche en la cámara. Pero bueno. Ay, qué belleza. Y miren, ahí hay como luz, luz de antro. Espero que sea de antro y no porque ya nos cayeron los extraterrestres. Que qué pedo, ¿no? Últimamente ya se escuchan muchísimo. Se escucha mucho hablar de extraterrestres. Pero bueno, acerquémonos a esa luz. Miren, brodys, ya estamos aquí en el templo de donde se veía la luz. Miren nada más. No le pongo luz al video porque no hace falta, pero miren. Una, dos, tres. Miren, qué impresionante. Se ve brutal. Qué chingosísimo. Se ve espectacular. Qué hermosura estar aquí, la neta. Y estas cosas, estos lugares tan increíbles. A ver, ya entramos a este lugar. Se ve bueno, la neta, ya hay mucha gente. Miren, la cerveza nos costó. Doscientos unos veinte pesos. Veintiuno, dieciocho, diecinueve. Por ahí. Así que mis brodys. ¿Cómo se le han pasado el día de hoy? Ay, coca madre. ¿Tú, güey? ¿Cómo te le has pasado el día de hoy? Muy bien, mucho. A ver, el chile, güey. En tres palabras, ¿cómo describirías viajar con nosotros? Dos palabras que me describan a mí. Dos a él. Y luego nosotros consigo. Para que nos conozcan un poquito más, brodys. Divertido. Divertido. Excesos. No, mami. Muchos vlogs. Muchos videos. Espontáneo. Viajes muy espontáneos. Este lo vas a cortar, se me hace. Lentos, lentos también. Puntuales. Al chile. Sí, yo también siento que hemos mamado un poco. Pero es algo que vamos a trabajar un poco para que... Siento que a veces está bien, pero siento que a veces también está bien ponerse las pilas, echarle ganitas a curarnos hacer algo. No, no siempre. Está chido también ir despacio, echar la hueva. A mí también me gusta. Pero para cuando hay que ir rápido, aún así siento que va muy lento. ¿Me explico? Sí. Ni qué decirle a este brody, la lenta. Tres palabras que describan este viaje. Claro que chicas lindas y cerveza. Chicas lindas, pues sí, porque hemos visto un buen, pero nada más. O sea, nada más hemos visto. No, pero dijiste tres palabras para el viaje. Ah. No de nosotros. A ver, yo tengo una reclamación para Sam. Ya está tomado. Hoy Sam amaneció de malas y me agarró a madrazos en el gym, güey. Tú no viste, pero como gacho, güey. De repente Sam estaba cargando una barra y la gira. Y yo estaba de espaldas y al mismo tiempo giro, güey, pinche barrazos. Y se besan, ¿no? No. Que se empiezan a empajonear. Güey, me acabo de acordar porque... Güey, me acabo de sentir aquí y me duele, güey. Güey, una barra de fierro de 20 kilos. Sí, güey. Y yo sentí... ¿Sentiste el malazo, no? Lo pudiste haber matado. Chavo mata a su amigo en Japón. Imagínate qué notición mundial. Güey, de chingar. Bueno, yo voy a escribir también este tour. Yo diría que familia. Me siento muy yo con estos güeyes. Esto es algo que no se me da siempre. Y eso es lo más chingón que me puede pasar a mí como humano, como persona, como amigos. Y lento. También diría lento. Esa palabra siento que es importante agregarla. No es porque sea malo o sea bueno, pero sí vamos lento. Y peinados chidos. Y peinados. Pues leve, ¿no? Ahí sí, leve. Dentro. Música de Auxilio. Eiffelio. Música de Aukis.